Música 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 ¡Gracias! 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 He venido a rezarte, señora a cantarte, mare mía de Cartier Para ti mi fegaria son besos de amores Que consuelan y que iluminan mi fe Cuántas veces siendo un niño te recé En un rincón de tu hermita tus plantas me entrené Tiene pruda gracia divina de Jardien Estrella de los romeros luz de cada amanecer Reina y madre casi blanco a ti te adora Se le entrego por la aurora de tu pueblo y de espantorá Cada año yo seré tu peregrin Venir al marejo mío al final de mi camino Mírame Si tú me miras ya no hay soledad Dame la fuerza para caminar Hasta ti señora Mírame Por el sendero de amor y verdad No me abandones de la oscuridad Sálvame cuatro horas A la tarde y el enrisa en el camino Y junto a la vieja China Para el sinpecado divino Los romeros te besan los protestantes Y te cantan sevillanas Para alivio de tus males Te han perdido cuando vayas por el campo Y te acerque a mi hermina Allí empezaré esperando Como siempre en Jesús y yo te pediré Que a tu cielo nos protea Viren día de cualquier Mírame Si tú me miras ya no hay soledad La vieja fuerza para caminar Hasta ti señora Mírame Por el sendero de amor y verdad No me abandones de la oscuridad Sálvame pastora Ave María Déjame Ave María Ave María Viva 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 Gracias. 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 De tu pueblo, de reina y pajona, donde el cielo estrella dejaba amanecer, de la sierra le dueña el Señor, reina y madre María de Cartier. Música Los poesas en el cielo son tu corona, son tu corona madre, son tu corona, son tu corona madre, son tu corona. Música Aplausos 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Aplausos 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 de Santa María de Escardiel, donde nos solicita la coronación canónica de la imagen de Santa María de Escardiel, examinada la documentación presentada, cumplidos los requisitos canónicos y litúrgicos, de conformidad con cuanto se ordena en el ritual para la coronación de una imagen de la Santísima Virgen María, y considerando la importancia de su coronación canónica, ansiada por tantos fieles que la veneran y acuden ante ella, en demanda de su amparo, venimos en decidir y decidimos por el presente decreto. 1. Aprobar la coronación que tendrá lugar el día 21 de mayo de 2022 en la localidad de Castilblanco de los Arroyos. 2. Establecer que el acto de la coronación canónica debe quedar recogido en un acta que será enviada al archivo del arzobispado. Dado en Sevilla, a 13 de mayo de 2022, festividad de Nuestra Señora de Fátima. Firma José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. Secretario General y Canciller. Dispongámonos a participar en esta celebración pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. 2. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, gloria a Dios en el cielo. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos has entregado como Madre y como Reina a la Madre de Tu Hijo. Concédenos por Tu bondad, que ayudados por Su intercesión, alcancemos la gloria de Tus hijos en el Reino de los Cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió el cielo, el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y está encinta, y grita con dolores de parto, y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones, con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios, y junto a su trono. Y la mujer, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora se ha establecido la salvación y el poder, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. De pie a la derecha está la reina, enjollada con oro do fiel. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro do fiel. Las traen entre alegría y a la zara, van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro do fiel. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Y si por un hombre vino la resurrección, mueren todos, así en Cristo todos serán milificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, todos los que creen de Cristo, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza, tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Los canales cantan la creación y vos no confines, corren a su voz, bendito por siempre el que viene en el nombre de Dios. ¡Hosaná! ¡Hosaná la cura a nuestro Señor! ¡Que escuchemos todos con el corazón! ¡Aleluya! 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 ¡Y los cielos narran la gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡ En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo, «Proclama que tú en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora visitarán todas las generaciones, porque el Padre está por mí. Su nombre es Santo. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En esta celebración, señor párroco, sacerdotes, concelebrantes, diáconos, hermano mayor y miembros de la hermandad de nuestra señora Descardiel, excelentísimo señor alcalde y corporación municipal de Castilblanco, representaciones de hermandades de gloria y penitencia de la villa y de otros lugares de nuestra diócesis, representantes de la Guardia Civil, de la Policía Local, de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, madrina de la coronación, hermanos y hermanas presentes en este día de la coronación canónica de nuestra señora Descardiel, un día tan grande de fiesta para todos nosotros. María Descardiel hunde sus raíces en el periodo medieval. La piadosa leyenda atribuye la aparición de la imagen en una encina a Fernando III el Santo, inmerso para 1247 en la conquista de Sevilla. La certeza histórica de su patronazgo se basa en el archivo de actas capitulares de 1650 que se encuentra en el archivo municipal de Castilblanco de los Arroyos. Hoy es un día grande, es el día de la coronación canónica. La hermandad solicitó al obispado la concesión de la coronación canónica de la imagen de nuestra señora Descardiel. Después del proceso correspondiente, todo estaba preparado para su celebración en mayo de 2020, pero la pandemia lo impidió. Hoy ha llegado el día feliz. Demos gracias a Dios y a María Santísima. Enhorabuena por vuestra perseverancia, que ha sido, como estamos viendo, debidamente recompensada. Damos gracias también, en un día como este, por nuestro pasado, por nuestra historia. Damos gracias a todas las personas que nos han precedido en este camino, en la parroquia y en la hermandad. A la vez contemplamos el futuro con confianza, de la mano del Señor, de la mano de nuestra señora Descardiel, y en la compañía de los hermanos con los que compartimos la peregrinación hacia la vida eterna. El libro del Apocalipsis, el fragmento que hemos escuchado en la primera lectura, nos presenta una visión insólita en la historia de la humanidad. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Se trata de una hermosa mujer coronada, con doce estrellas, que resplandece de radiante luz. Esta mujer maravillosa es la madre del Hijo de Dios, a quien alumbra en el tiempo, para que pueda convivir con los seres humanos y llevar a cabo su misión de salvación universal. Un gran dragón quiso aniquilar al niño recién nacido, pero la victoria correspondió a la hermosa. Una gran voz en el cielo dijo, ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba ante nuestro Dios día y noche. Queridos hijos y devotos de la Virgen de Escardiel, hoy tiene lugar aquí un hito histórico, la coronación canónica, una corona de los humildes, como habéis querido destacar, una corona del corazón, para la madre del Hijo de Dios y madre de todos los hombres, a la que amamos y veneramos, a la que acudimos para interceder por nuestras necesidades. La Virgen de Nazaret, de nombre María, estaba desposada con José, de la casa de David. El ángel le anuncia su maternidad divina. Ella se turba ante tal noticia, pero acepta la misión y responde, He aquí la esclava del Señor, hágase de mí según tu palabra, sabiendo que el nuevo ser que hay en su seno es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. La grandeza de la Virgen María radica en esta realidad, en este hecho de su maternidad divina. Ella es la madre de Dios. Jesucristo quiso ser acogido en sus purísimas entrañas. Coronar una imagen de María implica aceptarla como reina de cielos y tierra y acogerla en nuestro corazón como madre y maestra. Ella es reina por su divina maternidad. Es madre del Hijo de Dios y madre nuestra. Su realeza proviene de Cristo, Rey del Universo. Cristo, su Hijo, iluminó todo el ser de María y la convirtió en la mujer que refleja la luz del sol, que transparenta la gracia divina de la que está llena. Una mujer de limpia hermosura, inmaculada y sin mancha, que Dios quiso adornar para sí. Contemplad su imagen. Contemplad la imagen de Nuestra Señora de Escardiel. Ella os espera. Ella quiere escucharos. Ella quiere atenderos. Quiere oír vuestras peticiones. Quiere oír vuestras piropos, vuestras dulces palabras de hijos. Decídselas. Acudid a ella. Entablad con ella un diálogo de tú a tú. Ese diálogo que ya enseñáis a vuestros hijos desde la más tierna infancia. Ese diálogo que antes de dormirnos hay que mantener una oración al Señor, una oración a la Virgen de Escardiel. Hoy queremos compartir anhelos e ilusiones. Expresar nuestra fraternidad espiritual entre hermanos, cofrades, feligreses y paisanos. Trabajar en el camino de comunión fraterna y sinodalidad que nos propone el Papa Francisco. Os animo a promover la devoción y el amor a Nuestra Señora de Escardiel. No sólo aquí en Castilblanco, en toda la diócesis y más allá de las fronteras diocesanas. A enriquecer la vida espiritual de cada miembro de nuestras comunidades cristianas. A fomentar el apostolado. A trabajar por la nueva evangelización. A salir al encuentro de las personas. A llegar a las periferias geográficas y existenciales. Al servicio de los hermanos. ¿Qué hemos escuchado en la lectura del Evangelio? Nos presentaba a María Santísima en el misterio de la visitación. Se pone en camino y va con decisión a la montaña. A la casa de Zacarías e Isabel. Acaba de concebir al Señor. Pero ella, en lugar de preocuparse de sí misma, piensa en la anciana Isabel. Y en este episodio descubrimos un ejemplo luminoso para el camino de la Iglesia y para nuestro camino de peregrinos. La Iglesia es misionera por naturaleza. Y está llamada a anunciar el Evangelio a todas las gentes, de todos los tiempos, de todos los lugares. A transmitir la fe a todas las personas. María había respondido al anuncio del ángel definiéndose a sí misma como la esclava del Señor. Y de hecho su vida consistirá en una entrega generosa a la voluntad de Dios. Y una entrega de servicio al prójimo. Una actitud de servicio en la que tiene como principio unificador el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y que comienza ejerciendo esos cuidados materiales a su prima Isabel, anciana y gestante de seis meses. Pero el mayor servicio de María consistirá en llevar y ofrecer a Jesús mismo. Y del mismo modo, esta de ser la clave, el corazón, la culminación de nuestra vida cristiana y de nuestra misión evangelizadora. Y cuando se comunica a Jesús y se tiene un encuentro con él, el corazón se llena de alegría. Es la alegría de la salvación que se percibe desde las primeras páginas del Evangelio. Isabel, prima de María, acabará su saludo diciendo, feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Feliz la que ha respondido a Dios con la obediencia de la fe. La que por medio de la fe se ha confiado libre y absolutamente en Dios. Y ha consagrado totalmente su vida y su persona a la obra de su hijo. Y hoy quiero felicitar a la hermandad de Nuestra Señora de Escardiel, a la parroquia del Divino Salvador, a todos los castilblanqueños y a los amigos que os habéis unido a nuestra fiesta. ¿Cómo responde María al saludo de Isabel? María entona el Magnificat, que es el canto de los pobres de Yahvé, los humildes de corazón, que rechazan la tentación del orgullo, de la riqueza y del poder. Así queremos vivirlo también nosotros, acordes con el lema de la coronación, corona de los humildes. Este es el lema que recoge todo lo anterior, que refleja la naturaleza sencilla de esta hermandad, de las dificultades que ha atravesado a lo largo de la historia, de cómo aquellos humildes ganaderos, antepasados nuestros, tenían al Santísimo Cristo de los vaqueros y a Nuestra Señora de Escardiel como protectores y abogados ante las dificultades de su vida y de cómo mantuvieron la llama de la fe escardielera en tiempos difíciles y aciagos. Como María, nosotros también hemos de proclamar nuestro propio Magnificat. Como ella contemplamos la obra de Dios en la historia, en nuestra pequeña historia, la historia de la vida de cada día, de las grandes ocasiones y de las pequeñas ocasiones, contemplada siempre con los ojos de la fe. Dios cuidó de Israel, su siervo, y cuidó de María, su sierva, y también cuida de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Aunque a veces no lo notemos o lo sintamos lejos, aunque a veces pasemos por dificultades y problemas y oscuridades, Él está presente siempre en nuestra vida y nos cuida. La Iglesia, en medio de los avatares de la historia, repite con María las palabras del Magnificat y también se ve confortada con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu, para llevar a cabo su misión. Así lo hacemos también nosotros, de la mano del Santísimo Cristo de los Vaqueros y de Nuestra Señora de Escardiel. Hoy, lo recordábamos antes de comenzar la celebración, tiene lugar la primera coronación canónica después de la pandemia. Han pasado tres años esta coronación canónica de Nuestra Señora de Escardieles, la primera que se hace después de la pandemia. Y también es la primera que lleva a cabo este humilde arzobispo, que es el nuevo arzobispo de Sevilla. La primera coronación canónica en mi servicio episcopal en Sevilla será esta, la de Nuestra Señora de Escardiel. Eso nos unirá también para siempre. Yo les decía a los acólitos antes de salir y a los que portaban las coronas, esta es una ocasión histórica, histórica. Y podéis decir, yo no solo estuve allí en aquella ocasión, sino que participé activamente. Pues que nuestra participación activa sea poner nuestra vida con el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor, con María que vive toda su vida tan íntimamente unida a Cristo y a su misión. Y por eso es corredentora. Nosotros ponemos también nuestras pequeñas vidas, nuestras humildes vidas, pequeñas vidas pero que son grandes ante Dios, porque ante Dios lo más importante es el amor que sus hijos ponen con humildad y sencillez procurando vivir plenamente como hijos suyos. Pues nosotros de aquí en adelante nos cogemos de la mano del Cristo de los vaqueros una mano, de Nuestra Señora de Escardiel la otra mano, y no nos soltamos. Y hacemos camino cogidos de su mano en compañía de los hermanos, en compañía de la hermandad, de la parroquia, de nuestra villa. Que así sea. Gracias. 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 Bendito eres, Señor, Dios del cielo y de la tierra, que con tu misericordia y tu justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. De este admirable designio de tu providencia nos has dejado un ejemplo sublime en el Verbo encarnado y en su Virgen Madre. Tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, resplandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Virgen, que quiso llamarse tu esclava, fue elegida Madre del Redentor y verdadera Madre de los que viven. Y ahora, exaltada sobre los coros de los ángeles, reina gloriosamente con su Hijo, intercediendo por todos los hombres como abogada de la gracia y reina de misericordia. Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de Cristo y de su Madre, reconocen en tu Hijo al Rey del Universo e invocan como reina a la Virgen María. Haz que siguiendo su ejemplo te consagren su vida y cumpliendo la ley del amor se sirvan mutuamente con diligencia. Que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos. Que buscando la humildad en la tierra sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aplausos Proclamemos unidos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por la Iglesia A Dios Padre, que ha hecho obras grandes en la Santísima Virgen María y sigue continuamente obrando maravillas de bondad en su Iglesia, dirijamos suplicantes nuestra oración diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que, uniendo su voz a la de María, anuncie a todos los pueblos las maravillas de Dios y exalte la misericordia del que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren en la enfermedad, en la pobreza, en la soledad, por cuanto la guiricen en las prisiones o padecen persecución, para que la Santísima Virgen, Reina de Misericordia, reavive en ellos la esperanza y los conforme con su amor fraterno, materno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que estamos aquí reunidos, por nuestra diosidad de Sevilla y sus realidades pastorales, por el pueblo de Castiblanco de los Arroyos, para que recordando la singular dignidad de la Santísima Virgen, nos esforcemos en imitar su humildad y espíritu de servicio y la amemos con amor cada vez más ardiente. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que interceda por nosotros la Santísima Siempre Virgen María, que nos diste como Madre y como Reina, para que también nosotros podamos participar de la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de tantos caminos que nos traen para verte, después de tantos esfuerzos que la vida nos requiere, venimos ante tu planta, venimos para verte. Para ofrecerte. Si ven nuestra esperanza, que nace la ilusión, la alegría que brota en los corazones, descanso del peregrino, en su largo camina, los sueños de nuestra gente, que venimos a mirar. Amén. 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 Gracias. Hola, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, nuestras ofrendas en la memoria de la bienaventurada Virgen María y te pedimos que venga en nuestra ayuda aquel que se ofreció a sí mismo en la cruz como hostia inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, dirigida sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad, a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro bispo José Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la paz. Gracias. 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 Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Hola. 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 ¿Aquí? María, 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 María. María, 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 María. 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 María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. A cada una de las invocaciones respondemos amén. Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen por quien habéis recibido al Autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor nos conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre de la Santísima Trinidad, en la Villa de Castilblanco de los Arroyos, el sábado 21 de mayo del año del Señor de 2022, su excelencia reverendísima, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo metropolitano de Sevilla, en el curso de la celebración de la Eucaristía, con el rito establecido en el pontifical romano y con el poder de las facultades concedidas por el sumo pontífice de su santidad Francisco, procedió a la solemne coronación canónica de la generada imagen de Santa María de Escardiel, titular de la antigua, real, imperial, pontificia, ilustre y fervorosa hermandad de Nuestra Señora Santa María de Escardiel, con sede canónica establecida en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador. Siendo párroco y director espiritual de la hermandad, el reverendo señor don Pablo Colón Perales. Estando presentes, el vicario Epicopal Norte, ilustrísimo señor don Enrique Barrera Delgado, el alcalde Castriblanco, excelentísimo señor don José Manuel Carballar Alfonso, el delegado diocesano de hermandades, reverendo señor don Marcelino Manzano Vilches, el hermano mayor de la hermandad, don Miguel Ángel Neira Vázquez, la madera de la coronación de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, doña María Teresa González Palomo, y el sacerdote, hijo predilecto de la villa, reverendo señor don Antonio Galvez López. En testimonio de lo cual, firman el presente acta, el duplicado ejemplar, con destino a los archivos diocesanos y de la hermandad, en el lugar y fecha arriba indicados. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 José Ángel. José Ángel. Al conceder y culminar la tan ansiada coronación canónica. Por todos y cada uno de los ministros del altar que nos han acompañado y animado en estos dos años de camino. Un camino no exento de obstáculos y dificultades, pero que hoy felizmente vemos culminado gracias a Dios. Gracias. 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 y nos acompañaron en este camino a lo largo de los siglos y hasta hoy. Gracias, Señor, por su vida, por su amor, por su entrega. Hoy hay fiesta en el cielo. ¡Viva la bien de Javier Coronada! Vamos a permanecer sentados porque nos vamos a hacer las fotos por grupo con el señor arzobispo y ahora el párroco, don Pablo, irá llamando a cada uno de los grupos. Primero, por favor, todos los acólitos, acólitos, monaguillos, monaguillos, acólitos.